Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay, y aquí vas a poder escucharlas cada día. Miércoles 11 de abril, episodio número 68, toca leyenda, titulada Comportamiento Infantil, sintonía y comenzamos. Buenos días, ya es miércoles. Sabes que toca leyenda, y aquí te traigo esta historia con un mensaje muy, pero que muy interesante. Así que, allá vamos. Y dice así. Esta historia es reciente y sucedió hace no muchos años. Un padre y su hijo, de casi 30 años, viajaban juntos en un tren con otros pasajeros. En el silencio que sólo interrumpía el roce de las ruedas con las vías, de pronto se escuchó una voz de hombre, gritando entusiasmado como un niño. ¡Papá, papá! ¡Mira, los árboles pasan súper rápido! Todos los pasajeros se miraron con complicidad y sonriéndose, casi avergonzados por la actitud de aquel hombre. Poco después, se escuchó de nuevo en todo el vagón. ¡Papá, papá! ¡Las nubes! ¡Mira las nubes! ¡Parece que nos persiguen! Una vez más, los pasajeros se miraron con aire de superioridad. Incluso aquellos que tenían hijos se sentían orgullosos de tener a sus hijos mejor educados que aquel que ya había interrumpido por dos veces la tranquilidad del viaje cuando rozaba casi los 30 años. De pronto, una vez más, se escuchó. ¡Papá, papá! ¿Has visto lo rápido que hemos atravesado esa ciudad? La situación cada vez era más tensa. Ya había resoplidos entre algunos de los pasajeros que trataban de leer el periódico o de hacer trabajos en sus ordenadores. Cuando otra vez, el estruendoso grito de aquel hombre de casi 30 años dijo ¡Papá, papá! ¡Casi no me da tiempo de ver los carteles con el nombre de las ciudades! ¡Cuánto falta para llegar a casa! En ese momento, un señor, con aires de ser muy educado pero visiblemente molesto, le dijo al padre de aquel muchacho ¡Ya está bien! ¡Le aconsejo que lleve a su hijo a un médico porque es evidente que algo no funciona bien para que se comporte de esta manera en un sitio público! El padre, con humildad, disculpándose por lo sucedido, le dijo ¡Perdone si le molesta, señor! Justamente venimos del hospital. Mi hijo era prácticamente ciego y, tras una larga y novedosa operación, ha logrado recuperar gran parte de su visión. El silencio del vagón fue tan largo como el tiempo que aquel hombre volvió a sorprenderse con las maravillas que podía ver a partir de ahora. Bueno, pues ahí te dejo la historia de hoy que sin duda da para pensar cuántas veces juzgamos y prejuzgamos al mundo, a los demás, sin conocerlos absolutamente de nada. Pero bueno, la historia tiene muchos puntos de vista y te animo, como siempre, a que busques los parecidos con tu vida. Si te valen algo, bienvenido sea. Y a lo mejor hoy no te vale, pero mañana sí. Me despido, como cada día, recordándote en mi página web alvarorroa.es, donde puedes encontrarme, contactarme, pedir cita para sesiones, informarte de próximos talleres que imparto. El día 21 tengo el de educar desde el amor. Y gracias, gracias por estar ahí, por seguir ahí, por estar escuchando al otro lado. Te recuerdo que me encantaría que los viernes estuviese lleno de noticias del día a día, de cosas que te pasan, de cosas cotidianas que nos pasan a todos, que no son noticiables en grandes medios, pero son la esencia de la vida. Así que, no sé si te han regalado algo por sorpresa, si te has encontrado una moneda en el suelo, si alguien te ha abrazado, si un amigo que hace mucho tiempo que no te llamaba, te ha llamado. Cualquier cosa, por pequeñita que te parezca, es muy grande y muy importante para todos. Y ya verás cómo escucharlo. Es muy, pero que muy potente. Miércoles, Ecuador de la semana, mañana toca entrevista. Ya sabes que a partir de las 7 de la mañana puedes escuchar este podcast cuando mejor te vaya. Y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz miércoles! Y ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz miércoles! CC por Antarctica Films Argentina